Estamos aquí, Morena, a efecto de presentar una denuncia en contra del proceso amañado con que se han designado y se han entregado los contratos de una obra ecocida que ha planteado un negocio ecocida que ha impulsado el gobierno federal. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es, además de ecocida, una expresión de la ausencia, de el interés y el compromiso del gobierno de esta ciudad por defender una ciudad con aeropuerto, una capital con aeropuerto y los miles de empleos que se generan y fuentes de trabajo que existen en torno a la operación del aeropuerto. Morena, a través del presidente nacional, presentó una propuesta congruente, concreta, ecológica, viable, mucho más económica y al gobierno de la ciudad no le importó. No le está importando el daño que esto va a ocasionar. Al contrario, ya se están preparando para ver a quién le ceden el espacio para otro megaproyecto.